Hola, soy Barbola, mamá. Agradezco a mi querida mamá por todo lo bueno que me diseñó, al inculcarme valores, además de perseverancia, tenacidad y fe en Dios, he podido enfrentar y superar las adversidades con alegría y esperanza. Hola, soy Marisol, la hija. Escogí el Colegio de Villa María para mi hija Alejandra porque soy exalumna, pero sobre todo porque quiero que mi hija se forme con los mismos valores que me formé yo. Quiero que crezca feliz, independiente, segura y con amor al prójimo. Hola, soy Alejandra, la nieta. Lo que más me gusta del colegio son las actividades que realizamos durante el año, como el PMI, el Friendship y la Cermés. Y somos Villavarianas.